Los sentimientos más fuertes hacen memorables las experiencias. Así, la incertidumbre del comienzo solo puede superarse por la emoción que sentimos en este momento. Es inevitable el sentir que cruza un puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú, y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí. Ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Mírame un instante. Ví las marcas sobre la pared de nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida. Eres parte de mi vida y lo fuiste en el ayer. Y ahora aquí, inundas como un huracán, cada espacio de mis días, respiro y te respiro. Te siento aquí conmigo y no importa nada más. Mírame un instante. Mírame un instante. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Más allá de todo lo que pase, vuelvo por ti, vuelvo por ti. Mírame un instante. Lejos de la suerte y el destino, vuelves a mí, vuelves a mí, yo ya estuve aquí. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va como un vas, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va. La vida es un más, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Hemos aprendido que lo importante no es lo que nos pasa, sino la actitud con que lo afrontamos. Por eso, mientras algunos ven el fin de una etapa, nosotros vemos el principio de todo. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar.